Yo no les puedo explicar lo que fue, lo que grité. Estaba solito con mi hija, escuchando a Conra. Escucho que Conra dice, boludo, hay un sobre de héroe. Yo ya estaba en la tienda, lo veo y dice, te doy un héroe. Lo abro y me parece chingola. No les puedo explicar el salto de felicidad que hice. Encima, no me había dado cuenta que era transferible. Hasta que lo vi que era transferible. Cuando sale, valía 2.700.000 monedas. No lo voy a vender. Si lo vendo ahora o lo vendo dentro de un mes, va a valer lo mismo probablemente. Atención, chicos. A ver. Bueno, a ver. Sinceramente, no tengo idea. Alemán. Bueno. Brasileiro. Bueno. Bueno. Estamos medio juguetardi, amigo. Medio juguetardi. Ah, no. No es Muschel. Terrible, amigo. Ojo. ¿Podemos llegar a tener un Bencheder? Yo de verdad digo, Bencheder es el rojito que yo quiero. No quiero a Werner. A ver, Werner. A ver si tenemos un Werner o un Bencheder. Bueno. Tenemos un Werner. Al menos ya tenemos un GG en cuanto a los top 3. Y vamos a ver qué onda, amigo. Sí, a ver. ¿Y qué otro diferencia hay? ¿Claus o no? Y tenemos a Klaus, amigo. Atención, atención, atención. A ver qué se viene. Te pido, por favor, EA. No camina. No camina Alemán. Bueno. Ah, no. Tampoco. 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 Pensé que metíamos un manotazo de ahogado con un Werner, pero no. Cayó Alemán 81 y mamita querida. Triple descarte metimos, ¿no? Vamos con Musiala, primera opción. ¿Sí? Atención, eh. A ver. A ver. ¿Tendremos Werner? No tenemos Werner. Smalling. Bueno. Bueno, 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 bien. Bien. Sí, boludo. No, está bien, Leao. Zafa, zafa. Te la dejo pasar. No, boludo. Está, creo que es el segundo más caro, boludo, Leao. ¿O no? Si no es en tu cuenta, no sacás nada, ¿no? No, no. Mirá, te saqué a Leao y te saqué a Milinko Savic. Te saqué al Gullit, al Gullit Servio. Gullit. Muy bien los rojitos. Sí, Leao, sí. Leao, Musiala. Bueno, Musiala no tanto. Pero Milinko me va, eh. No va a caminar tampoco. No va a qué? No, 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 no. No va a caminar, no va a caminar. ¿No va a qué? No va a caminar. ¿Y si camina? Milagro. ¿Viste? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? Ah, no, sí caminó atrás. Ah, 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 ah. Cerradita de ojete. Me pareció escuchar. Ah, eso. Me pareció escuchar un. Ah, esto pues. Me pareció escuchar una cerradita de nudo de globo, chicos. Attention with this. A ver, a ver, a ver. Ven share, ven share. Fuerte, chicos. No, igual el sobre de Ip de esta semana es muy fuerte. Amigo, escuche. ¿Le parece en esta oportunidad no quiero tapar a ver qué tal nos va? ¿Le parece? Como eso manejalo vos. ¿Cuál quiere primero? ¿Uno, dos o tres? Tres, tres, tres. Vamos con el número tres. Atención, chicos, eh. Bueno. Zorlock. Falso, ojalá. Zorlock a lo largo del directo no apareció, no metimos tapadita y se vino. Vamos con el número uno. A ver si duplicamos noruego. Sería hermoso, eh. Sí, sería una locura. Uf, culera esta. Bueno, 87 caminante. Salió de nuevo Zorlock. Salió Klaus. Yo creo que hay que elegir acá, atrás. Atención. Yo ese leado te lo filmaba. Tenemos caminante. Es alemán, portero. Bueno, bien. Ter Stegen. Ter Stegen. A ver si cae algo detrás. Bueno, chicos, yo les soy sincero. Yo prefiero tener un leado y un Bencharder que un Haaland. Qué locura de ser ese Haaland, ¿no? ¿Probaste alguna de las cartas? Ninguna. Probé solamente la de oro en draft y la verdad que no me gustó mucho. Pero dentro del área, un 5 y 5 como Bencharder se firma, amigo. Sí, no. Te rompe, te rompe. Olvidate. Uf. Uh, uh. Claro, nene. Boca, boca, boca. Encima transferible. Decime que es transferible. Es transferible, amigo. Qué lindo, hermano. Viste que te dije que iba a cambiar la suerte de hoy. Amigo, ¿le podría decir ratitas a la cueva? ¿Le podría decir ratitas a la cueva? Lo quiero escuchar, amigo. Ratitas a la cueva. Mándelas a dormir un ratito. Ahí puse en el chat a dormir. Váyanse a dormir. El mago, amigo. El mago. Ahí, el que te dijo el mago sin diente hoy. El mago sin diente. El mago sin diente. Prefería cristiano, boludo. Atención, chicos. Transferible, chicos. Transferible. Uy, qué lindo. Planca, palito, palito cuatro, palito cinco. Oiga, una vez más, por favor. Ratitas, váyanse a dormir. Váyanse a la cueva. A la cueva. A esconderse otra vez. A esconderse otra vez. A la cueva, chicos. A la cueva, por favor. Hacerno nito, hacerno nito, hacerno nito. Otro caminante, atención. No me digas. No, no, pará, no. No, llegamos a meter un... ¿Te imaginás dos seguidos? No, llegamos a meter un doble de cinco. Eliminamos el juego, los dos juntos, a la vez. No, no, no. Ah, metí una doble tortuga. No, a ver qué hay atrás, eh. Bueno, bueno. Bueno, ya más no podemos pedir. Amigo, yo creo que ya estamos, eh. Bueno, amigo, abro, eh. Pack Ultimate. 125. Metimos un tortugón. Y quiero un RTT. ¡No, Jorlán! ¡No, amigo! ¡Qué lindo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Lo que juega el mago! ¡Lo que juega el mago! ¡Lo que juega el mago es indiente, eh! ¡Lo que juega el mago es indiente, eh! ¡Mirá Cachabacha con su PJ igual! Hablando independiente Escuchame, está, es verdad Hablamos independiente y me vino a visitar Cachabacha Bueno Barán, bueno Llorente Bueno, bueno 17 duplicados Es una banda, es una banda hermano Que no llegue a estar Tortuga duplicado No Atención, después de Después de estos 10 minutos que te tomaste Para explicar el torneo uruguayo ¿Le damos este sobre? Atención chicos, sobre de 100 El amigo Yorugua Opa, opa, ¿cómo estoy? ¿Quién es? ¿Cómo estamos hoy? Bien, bien, bien Amigo, ¿cómo estoy hoy? Pensé que era ginola Para ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale minito? Chicos, que tiene una foto con la champion, ¿qué vale? Yo saqué un ginola El mío vale de dos palos ¿Este cuánto vale chicos? Es una verga Tenía que ser argentino Un palo 8 Un palo 8 debe valer Chicos, tranquilos Tranquilos 80k, boludo Atención que detrás Detrás que hay uno de champion Me dijeron, a ver Militos con el que es otro Yo, sinceramente El gordo Nazario y Suárez Los dos mejores no de la historia Dale, boludo Está a la altura de Nazario, Suárez ¿Pistola está a la altura de Nazario? Para mí sí No joda, boludo Ganó todo Dos botas de oro La época de Cristiano Messi ¿Cristiano juega al pádel, chicos? No, bueno Cristiano corredor de Fórmula 1, ¿no? Fuerte O sea Pistola Yo lo amo a pistola Pero ponérmelo al nivel Del gordo Nazario Es fuerte Es fuerte Rango 4 Hood champion 14 victorias Carriadas Por la chancha Ginola Que me tocó En el sobre De bugueado De esta semana Que tanto quilombo armó Tenemos 3 rojitos Sobre de 100 Sobre de 125 50.000 moneditas Que viene muy bien Y un triple Team of the week El equipo con el que jugué El champion Es este, ¿sí? Probé a Valverde La verdad Valverde Miren que yo estoy enamorado De Llorente, ¿eh? Pero lo de Valverde No tiene ningún tipo de sentido Va muy bien Rápido Recupera Y tiene ese tipo de animaciones Que muchas veces Te das cuenta Que el PJ Actúa solo Rudy y de Militavo Dos auténticas bestias Me gusta mucho más Militavo Pero La sorpresa De la semana Como dije Fue este héroe Que me tocó En ese sobre bugueado Por un cagadón De eSport Que la verdad No lo quiero vender De momento No lo voy a vender Quizás Camino a los totis Se la pego De momento Va a quedar en casa Carriando La sebaneta La magoneta Me gusta Me gusta Me gusta Uno difícil Uno medio raro Uno que no sale mucho Me gusta Le pido por favor El pulga El pulga después lo compro Está descarte Vamos acá El pulga El pulga está descarte El pulga está descarte Después lo compramos El pulga Y a ver acá EA Uff Sabes que Milinko Savage Me carrega El Sterling Que linda que es La escena A Sterling lo vamos a probar A Sterling Lo vamos a probar ¿No viene caminando el loco? ¿Por qué no viene caminando chicos? ¿Por qué no viene? Sobre Triple I Yo quiero a Benjeder ¡Tamina! ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? Benjeder No me alcanza con Ginola No me alcanza con el Mbappé de los pibes No me alcanza con el Forlán de los pibes No me alcanza con el Diego Miguelito Yo quiero un héroe acá Recompensas de FU Champion Te pido por favor Camina Decime que sí Que visito divino de mi corazón Que visito divino de mi corazón ¿Cuánto vale? ¿Medio palo vale? ¿Cuánto vale chicos? ¿Dónde se apoya chicos? ¿Por qué se apoya así en algo que... ¿Por qué está así? ¿Alguien me puede explicar por qué está así? Tirame algo rico No me alcanza conmigo 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 No me alcanza conmigo